Buenas noches y bienvenidos un día más a los informativos de la COP de Ecologisas en Acción. Y el titular del día sería Estamos decepcionadas. Llevamos días manejando diferentes textos sobre el balance mundial, pero sin duda el que ha presentado la presidencia esta noche es el peor de todos. Se reduce totalmente la ambición sobre la eliminación de los combustibles fósiles y además lo que más nos preocupa es que deje abierta la posibilidad de falsas soluciones, como puedan ser la energía nuclear o la captura y almacenamiento de carbono. Al mismo tiempo tiene contradicciones tremendas porque pide la reforma varias veces del sistema financiero internacional como algo necesario, pero al mismo tiempo avala el Banco Mundial o cualquier fondo de inversión o la banca privada como agentes que pueden llevar a cabo esta transformación, con lo cual pone a los mismos agentes que nos han traído hasta aquí como parte de las soluciones. Y lo único bueno que podríamos contar es que hoy ha tenido lugar el Plenario de los Pueblos, que agrupa asociaciones de todo el mundo y de diversos tipos y ha sido muy emocionante que lo primero que compartían era que ellos en sus comunidades y en sus lugares también tienen la duda de qué hacemos aquí, que sus asociaciones se preguntan que por qué estamos aquí. Y ha sido muy revelador que te dicen que entre las razones que es porque los gobiernos están fallando, porque la acción tiene que ser en todos los lugares. Ellos dicen que trabajamos en nuestras comunidades, en nuestros países y también es necesario aquí. ¿Y por qué es imprescindible hacerlo ya? Porque dicen que no entienden que es eso de un espacio a salvo, por debajo del grado y medio, porque en sus comunidades ya la situación es devastadora por sequía, por hambruna, por inundaciones, etc. Y por último, lo que han destacado numerosas organizaciones, tanto del sur como del norte global, es que es necesario un cambio de paradigma. Hay que salir del colonialismo, del extractivismo y sobre todo del patriarcado. Si queremos justicia climática realmente, tenemos que conseguir estos cambios. Somos ecologistas en acción y exigimos justicia climática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!